El suspenso, Carlos Torton está con nosotros en estudio. Gracias, Carlos, además, por la paciencia. Te has ganado ya, como decimos acá, con toda la parte informativa de RPP. Bienvenido siempre, además, a Encendidos. Siempre es bueno tener la noticia, siempre es bueno tener la noticia y fresca. Mira, yo me quedaba un poco corta de este resumen. Gorrión, los unos y los otros, obsesión, torbellino, girasoles para Lucía. Teatro desde el teatro, que marcó una época muy fuerte y muy bonita. Además, los fines de semana, en la noche, en casa. Tenías algo que hacer en casa el fin de semana y no necesariamente salir. ¿Tú tienes tu favorito o es difícil preguntarte cuál fue o cuál implicó más trabajo, más dedicación? Mira, es difícil poder escoger entre tantas una en especial. Pero podríamos decir que la que marcó el comienzo de la carrera siempre va a ser la especial, que fue Gorrión. Además, me encontré con amigos, con Cristian. Salíamos del colegio, nos dejamos de ver y nos volvimos a encontrar. Claro, ustedes eran compañeros. Sí, claro. A ver, ¿te encuentras en el casting con Cristian? Con Cristian me encuentro en el casting. Hicimos el casting por separado, para el mismo papel. Y a la larga terminamos trabajando juntos como amigos. ¡Excelente! Fue una novela interesante, porque marcó muchas cosas para el futuro. Y eso es bueno. ¿Y fue la primera? Gorrión fue la primera, porque antes de Gorrión solamente era modelaje, pasarelas, fotos, publicidad, más que nada. ¿Y qué estás haciendo ahora? Ahorita estoy haciendo teatro. Estamos haciendo La Cena. Es una comedia en su tercera temporada. Esta temporada me ha tocado hacerla a mí. Es una comedia en la que me divierto. Entonces, yo me divierto y los actores con los que estoy, que son un equipo muy bonito. Si todos nos divertimos, el público se va a divertir. Va a sentir esa sensación de diversión en escena. Entonces, te contagia. Ahora, pero La Cena ya está en los últimos días, tengo entendido. La última semana. Sí, ya estamos. Hemos tenido siete funciones. Esta es la última, el viernes 12 a las 8 en el Teatro Auditorio Miraflores. Que los esperamos a todos, por favor. Teleticket, ¿verdad? En Teleticket, ahorita, Teleticket, saca tu entrada antes que se agoten, para que puedas pasar una hora y media de pura diversión, de principio a fin. Mira, Carlos, no me va a alcanzar el tiempo para recordar un poco de las cosas que tú has Regresa otro día. Regresa, firmado, ya lo saben. Pero cuando estaba buscando un poco de frases, me gustó mucho una que, no sé si le dedicas, pero la marcas a tu hijo, Carlos Alonso, en el 2022, cuando le dices que él es la versión tuya mejorada, pero luego, un año después, cuando te vuelven a preguntar de él, tú dices que él podrá llamarse como yo, es decir, Carlos, pero yo quisiera ser como él. ¿Por qué? A ver, mis tres hijos para mí son muy importantes. Tus tesoros, claro. Son mis tesoros y es lo que yo más amo y siempre voy a cuidar en mi vida. Bueno, Carlos Alonso, el mayor, él solito dedicó su tiempo y sus ganas a esta profesión que a veces es un poquito ingrata, pero es muy linda, ¿no? A él, aparte de todo eso, hace algo que yo no. Es músico. Me encanta tocar guitarra. Por más que yo quise aprender a tocar guitarra, no me daba. Te decían, anda, entra a clases y tampoco. Sí, nada, llevé clases y llevé todo, pero no pude. Más me gusta cantar que tocar la guitarra. Ahí es por eso que tú dices que te gustaría ser, digamos, como él, en este complemento. No, más allá. Me gustaría ser como él porque él tiene sus ideales y sus cosas muy marcadas. No es que le vayas a cambiar la idea porque alguien dijo tal cosa. Para nada. Él es así con su idea, él es así con su forma, él es así con su contexto. Si está equivocado, él va a saber reconocerlo en el momento. Pero si él tiene que defender su posición, la va a defender siempre. Bueno, son cosas que los padres aprenden de los hijos. Todo es un círculo de enseñanza. Todos tenemos que aprender. Ellos aprenden de nosotros porque nosotros les damos los consejos de lo que ya hemos vivido. Ellos ya lo tienen, lo van haciendo, lo van viendo y ellos solitos ven sus propias cosas. ¿Qué vamos a aprender en la cena, en el teatro, en donde te estás presentando esta última semana? En la cena de una manera jocosa vas a aprender que el amor es muy importante y rompe todas las barreras. Porque mi hija en este caso, es Scarlett, Jimena en la obra, es una familia adinerada y se enamora de una persona no muy adinerada, por decirlo así. Y lo lleva a la casa a que conozca a los papás. Y ahí los papás comienzan a entrar con los prejuicios normales y tradicionales que uno siempre tiene, que de dónde viene, qué cosa hace, que si trabaja, que si estudió, que si no estudió. Y no se ponen a pensar que la hija es feliz, si la hija está bien cuidada, si la respetan, si la quieren. Son cosas importantes porque todo lo demás se consigue. Carlos, a ver, nos quedamos pendientes para otra conversación aquí en Encendidos, en Encendidos Éxitos. Vayan a Teletiquet, está ya en la última semana de la cena, así que no se lo pierdan, por favor. Vayan al teatro, cultivemos esa experiencia tan linda que nos da el teatro en la medida de lo posible. Vayan incluso en familia. Cerramos Encendidos, un abrazo para ti, éxito siempre y bienvenido aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Una de la tarde con un minuto, nosotros los dejamos. Inicia en breve la rotativa.